2020 se acabó. ¡Qué año, eh! Pero siempre tenemos la esperanza de que 2021 será mejor. Y precisamente con esa esperanza, les deseo que todo funcione, que todo resulte, que todos los sueños se hagan realidad. Y para ayudar en ese sentido, ingresen a arcanos.com cada día a partir de hoy, porque cada día pondremos un ritual nuevo para recibir el 2021 como se merece. También los que deseen saber cómo les irá en este año que se inicia, ya saben qué hacer. Su lectura privada, personalizada, les estaré esperando. Y no olviden darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estén viendo esto. ¿Lean cada día nuestro horóscopo? Búsquennos en Google como el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Ese sello de calidad no es casualidad. Damos inicio a esta sesión para cáncer, semana 53 de 2020 y a la vez semana 1 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para cáncer. Tienes que seguir conectado con una opción del pasado, con un proyecto que de pronto no vio la luz en su momento, pero que tiene todos los componentes necesarios como para ser realmente un éxito. Yo puedo entender que no creíste en esto porque, claro, todo indicaba que efectivamente esto no tendría futuro, que no podría aplicarse, incluso que de pronto no gozaría de la preferencia del público. En fin, hubo una serie de razones y justificaciones que en su momento fueron válidas, pero todo está cambiando y pronto vas a tener que darte cuenta, elegir un camino, tomar una decisión en cuanto a esto. Que aún, por supuesto, habrá muchas cosas por definir. Bueno, es parte del asunto. Es el día a día de todo emprendedor. Pero, te repito, no pierdas contacto con esta idea. No creas que su destino era estar acumulando polvo, olvidada en un cajón. No. Esto tiene todo para triunfar. Cree en ti, cree en tu idea, cree en lo que puedes hacer. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre de cáncer, amor, parejas, problemas tenemos todos. Dificultades nos sobran, pero eso no debe determinar el futuro de tu relación sentimental. Hay cosas que se puede hacer, incluso adaptarse a lo que están sufriendo ambos, para que la relación siempre tenga brillo, siempre tenga una razón, una alegría, una esperanza, una luz. Por supuesto que se puede. Dejarse vencer por las vicisitudes de la vida, bueno, mira, también es opción, por supuesto, si quieres, pues derrúmbate. Pero yo te digo que no tiene ningún sentido, no vale la pena. Además que perderías demasiado, porque hay tantas cosas hermosas que aún son posibles junto a tu pareja. Que no tiene sentido que te sientas derrotado por algo que, déjame decirte, tampoco se ve como una tremenda desgracia. Ya sé que todos, pues, siempre pensamos lo que nos pasa es lo peor, nadie sufre tanto como yo, en fin, pero, pues, siempre hay alguien al costado que lo pasa peor. Y te digo, tú no lo pasas tan mal. No se justifica estar así, menos aún arruinar el amor. Mujer de cáncer, amor, parejas. Cierto es que en su momento tu pareja no pareció estar ahí por ti y para ti. No pareció responder a tus expectativas en cuanto a lo que se supone debe ser una relación amorosa, tener una pareja y tal. También es verdad que con el tiempo, pues, las cosas han ido cambiando, ha ido aprendiendo. Todo se ha ido ajustando y reinventando. Entonces, sería algo injusto de tu parte no reconocerle ese mérito a tu pareja. Ha hecho lo suyo, ha hecho su esfuerzo y eso es algo que siempre se debe considerar. Además que hay algo que no sabes y que quizá nunca sepas cuando menos, de boca de tu pareja. Y es que muchas cosas hizo por ti, muchas cosas que incluso nunca sabrás, porque algunas de ellas, lamento decirte, hasta vergüenza le dan. Pero estuvo realmente ahí, al pie del cañón, como se dice, siempre dispuesto, siempre poniendo el pecho, siempre haciendo lo que se tenía que hacer. Bueno, pues, ahora ya lo sabes. Trabajo para cáncer, aquellos que ya laboran en alguna organización. Que un superior sea una persona malhumorada, cambiante, compleja, inestable, no debe afectarte al punto que tu labor sea mal desarrollada. Yo sé, es un entorno tóxico a quien le gusta, pues, estar en una situación así a nadie. Pero lamentablemente no es algo que puedas evitar y tampoco es algo que te pueda servir como justificación, como ya te digo, para hacer las cosas mal de ninguna manera. Nadie te perdonará esto y, por último, hasta pensemos en futuros empleos. A nadie le importará lo que ocurrió en la organización donde estás ahora. A nadie le vas a poder contar, no, que yo no pude hacer tal cosa porque mi jefe era así o era asá. Eso no interesa, por favor. Lo único que cuentas son los resultados, tus triunfos. Y eso es lo que tienes que mostrar. Y eso es lo que tienes que hacer. El resto, poco importa. Hombre de cáncer, amor, solteros. Está bien ilusionarse. Está muy bien tener, pues, deseos de que todo salga bien. Tener entusiasmo a veces por nada. Inventarse ciertas cosas. Bueno, pues, ya todo eso, digamos, que ilumina el alma, todo eso, pues, facilita las cosas. Pero hay un límite para todo, ¿no? Y claramente hay una situación en la que tú estás dando más de lo que recibes. Y esta persona, pues, todo indica que tiene otros intereses. No solamente que sean dispares, ¿no? Ustedes, ¿no? No solamente que sean incompatibles, ¿no? No, no, sino me refiero a que le interesa a alguien más. Alguien que no eres tú. Entonces, ¿para qué insistir? ¿Para qué hacerte mal? ¿Para qué perder tu tiempo y tu energía y tus emociones y sentimientos en una persona que, a todas luces, elegirá otro camino en cuanto pueda? Despierta ya. Mujer de cáncer, amor, solteras. Entonces, según tú, has hecho lo correcto. Según tú, pues, has seguido cada alineamiento de una estrategia que tenía todo para ganar. Y no pasa nada. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es el fallo? ¿Cuál es el error? Bueno, esto parece un problema de entorno. Vale decir que no importa qué tan buena sea tu estrategia, si las personas que te rodean, pues, no se dan cuenta de ello, o no tienen esa sensibilidad, o no se dan por enterados. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que necesitas estar rodeada de personas que tengan exactamente esa sensitividad como para darse cuenta de quién eres, qué ofreces, qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente. Qué tipo de persona puedes, no solamente ser tú, sino convertirles en algo mejor. Porque hasta esa capacidad tienes. O sea, lo que hay dentro de ti, oye, es para regalar incluso y hacer mejor la vida de otros. Pero, si hay gente a tu lado que no está a la altura, que no merecen eso, pues, ¿de qué estamos hablando? Así que tienes que comenzar a expandirte socialmente, con todas las dificultades que ello involucre. No importa, hay que hacerlo. Desempleados de cáncer, aquellos que están buscando trabajo. Un error cometido en el pasado, que según tú es poca cosa. Que, a tu entender, bueno, pues, no, esto, ¿quién va a cuestionar esto? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿A quién le va a importar? Si es una tontería, una cosa de nada. Bueno, pues, esa es tu visión de las cosas. Pero potenciales empleadores lo van a ver de otra manera. Y esto, pues, es algo que se puede ver muy mal en tu hoja de vida. Entonces, yo te sugiero que sometas esto a una revisión externa de alguien, pues, que no te llene los oídos con palabras bonitas. Que no te diga lo que quieres escuchar, sino que tenga, pues, la crudeza, la brutalidad necesaria como para abrirte los ojos y hacer los cambios que haya que hacer. Incluso, yo hasta no descartaría no incluir en la hoja de vida aquel lugar, aquel empleo donde precisamente ocurrió el problema. Yo sé que si es mucho tiempo de labor, puede ser un inconveniente. Oiga, ¿y usted qué hizo? Acá se ve cuatro años que no estaba trabajando. ¿Qué pasó? Bueno, solo por darte un ejemplo, ¿no? Pero incluso, llegado el caso, quién sabe si hasta eso sea la mejor opción. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.